Solo una palabra tuya puede renovar Lava mis pecados, dame vida una vez más Fluya en mi desierto y hace en mí para entrar Que seas mi luz, mi gran amor, mi gloria Caminaré, no temeré, yo proclamaré Que tú eres grande y majestuoso Señor, Señor Que solo en ti yo soy victorioso Mi Dios, mi Dios Ya toda mi alma celebra tu amor, tu amor Contigo la vida es más bella Ah, 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 ah Oh, 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 oh Tú eres mi riqueza, en ti yo encuentro plenitud El Dios hecho hombre, mi alegría eres tú El pan que da vida, mi esperanza, oh Jesús Tú eres mi luz, mi gran amor, mi único Dios Caminaré, no temeré, yo proclamaré Que tú eres grande y majestuoso, Señor, Señor Que solo en ti yo soy victorioso, mi Dios, mi Dios Ya toda mi alma celebra tu amor, tu amor Contigo la vida es más bella Ah, ah 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 Gracias.